Hola Estamos con una canción de Heart 5 llamada Heart Made Up On You de Heart 5 y queremos mandarles muchos saludos Ligia y Emilia, lo peor Yo escucho Radio Carolina y saludos a Viña y saludos a toda la respecta family que esta por ahí yo lo se Un saludo a nuestro gesto de cascada Un saludo a nuestro gesto de cascada Un saludo a nuestro gesto de cascada Un saludo a nuestra un saludo a nuestro gesto de cascada quitae aquí